Si haces balance al final del día y fuiste capaz de combinar por la familia, el trabajo, el deporte, los amigos, te das por satisfecho. Cada día es una satisfacción, no simplemente el hecho de acabar la carrera, sino todos los entrenos. Cada uno que haces tienes que disfrutarlo, si no eres incapaz de entrenar 6 días a la semana. Son 42 kilómetros, 195 metros por delante. Quedan apenas dos minutos para ese vistoriadazo de salida. ¡Tres, dos, uno! El muro es ese momento en el que te quedas sin energía y tu cuerpo y mente ya no pueden más y te dice no estaría. Empezaron a dar tirones, quizá porque había mucho calor, había mucha humedad. A partir de ahí se me empezaba a hacer cuesta arriba. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer frente a nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alberto! Yo empiezo a escuchar, Alberto, Alberto, dale, venga pa'lante Y cuando veo al lado, pues era Chema Martínez Y dije, ostras, pero ¿qué hace aquí? Si este hombre ya tenía que haber acabado Simplemente ver la expresión de su cara He visto que esa dureza, ese momento malo Que llevaba ya después de 30 kilómetros Se ha convertido en una sonrisa Nos hemos dado un abrazo Y yo creo que tiene en su cuerpo y en su espíritu Un guerrero que quiere cumplir un objetivo Fui emocionante, pero además ver allí a los pequeños Que además estaban esperándome Pues la verdad es que me emocionó Si eres capaz de superar tus miedos Superar esos límites que te surgen en la competición Te haces grande, ¿no? Y al final cumples ese objetivo Y al final te hace sentir bien A los 5 minutos estás pensando Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que me enfrento, esta ya está superada Ahora quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!